Bueno, el último tema y queremos ver un trencito, a ver si se puede armar acá. Un trencito, dale. Acá se ve algo, trencito, eh, mira. Trencito, trencito, trencito. Trencito, trencito. Trencito, trencito. Trencito, trencito. Trencito, trencito. Acerta mi corazón, acerta mi corazón. Cuando se lo llevo siempre. Trencito, trencito. Trencito, trencito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!